Empezamos a avanzar este día de rutas para ver qué se nos presentaba y qué nos tentaba para entrar. Y hemos decidido ingresar hasta una partecita de la costa bonaerense, ya estamos a punto de salir de Buenos Aires, para ir a conocer un pueblo que siempre pasamos y nunca entramos. Jamás habíamos entrado a Pellama porque es como el lugar, el paraíso de los pescadores. 58 kilómetros de consolidado, ¿te lo esperabas? Sí, claro que sí, yo lo recordaba de que no era porque, no nos vimos tentados porque es bastante desafiante la costa. De alguna manera la vuelta que estamos dando es, se empieza a hacer una etapa de despedida de Sudamérica, entonces acá hay que sacarse las ganas de todo lo que más o menos nos tiente, y un montón también que nos tiente, así que bueno, vamos a ver qué haces. Ser mucho loco crece, como si no. Vamos a bajarlo un poquito a la presión de las ruedas para que pisen mejor y para que no traquete tanto, porque está lleno de serrucho. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.